Si controlas la comunicación, podrás controlar todo. Es algo que yo he aprendido durante mis dos años y medio de carrera universitaria. Porque sí, yo soy una futura comunicóloga. Y tengo que mencionar que cuando empecé a analizar a este personaje, me di cuenta de muchas similitudes que mi carrera o estos procedimientos de comunicación tienen con este personaje. Sobre todo cuando se trata de manipular a los demás. Porque sí, Alastor es el manipulador perfecto para poder lograr el resultado deseado que claramente él espera de los demás. Alastor es un locutor. Y aunque esto parezca chiste o parezca que es algo más del personaje, tiene mucha profundidad al momento de hablar del gran poder que Alastor posiblemente tenga en esa sociedad. ¿Y por qué? Solo piénsalo actualmente. En esta década, los medios de comunicación masivos son los que se apoderan de tu mente. Ellos son quienes te otorgan un tema de conversación. Son aquellas personas, o más bien, son aquellos medios que te dan el tema y te dicen cuánto tiempo debes hablar de él. Te dan las noticias falsas y te dan verdaderas. Pero toda información que tú sabes del mundo siempre va a pasar por un medio de comunicación. Y si un medio masivo como la televisión, la radio, un periódico o actualmente un canal de YouTube te dice que algo es mentira, tú como espectador, si caes fácilmente en esas garras, podrás creerte todo este tipo de historias o información. Es por eso que menciono que el tener conocimiento de los diferentes procedimientos sociales y sobre todo de cómo tú puedes construir tus códigos para mandar estos mensajes, son de vital importancia porque al final de cuentas obtienes la respuesta del público que tú desees. Por ejemplo, voy a tomarlo en mi caso. Yo como un creador de contenido siempre tengo que estar evaluándolos a ustedes para saber qué les gusta y qué no les gusta, para poder así obtener un resultado positivo para mí. Pero en las manos de un personaje como es Alastor, realmente solo ayuda a que éste pueda manipular a la gente o más bien a estos personajes que se encuentran en este entorno y hagan lo que se les antoje, pero todo con consideración de Alastor. Porque quiero que entiendan que básicamente cuando yo digo que la comunicación lo controla todo es porque es real. Alastor es un líder de opinión y un líder de opinión muchas veces tiene la capacidad de mover a las masas a cómo se le antoje. Así que quiero que comprendamos que el nivel de inteligencia o más bien de análisis de la población que posiblemente este personaje tenga es mucho mayor. Y es por eso que a la vez la manera en cómo relatan la historia de cómo nació Alastor en el piloto es bastante cautivadora y profunda cuando los ves desde esta perspectiva. No solamente porque vemos a Alastor como el monstruo más grande de ese universo, sino porque básicamente es un ser que en su vida humana tuvo la capacidad de análisis y de estudio de una sociedad que logró hacer seguramente un gran impacto. Así que este video básicamente es hablar sobre eso, la magia de ser un locutor para el personaje de Alastor. El personaje de Alastor se presenta como ese ser encantador, bastante enérgico y bastante sociable. Alguien que busca aventuras y que sobre todo parece que su voz es algo que se va a quedar pegado en tu cabeza. Sin embargo, este tipo de personajes nos ayudan a entender un poco las dinámicas de ese mundo. Alastor es un manipulador perfecto dentro de ese universo, lo que permite ver que la maldad y la manipulación de información es bastante importante en el mundo de Hasbinotel. Ese tipo de poder jamás había sido usado por almas mortales antes. Muchos se preguntan qué clase de fuerzas es capaz de usar el cual rivaliza con los males más antiguos y destructores del mundo. Así que es muy importante analizar cuál es el foco o de dónde viene la raíz de información para entender el contexto y a dónde quiere llegar. Como digo, Alastor se presenta como un personaje villanesco, es un villano, es un malvado. Entonces posiblemente toda la información que él obtenga la va a manipular para presentarla de mejor manera a aquellos que cree más débiles que él y así obtener beneficios solamente para él. Me parece muy interesante que Alastor sea este personaje, como ya mencionaba, este locutor que tenga este tipo de análisis, que sea algo inteligente, algo cautivador. Y también me parece muy interesante que este tipo de personalidades existan en la serie de Hasbinotel. Otra de las cosas que podemos hablar es que hablamos también de la radio, uno de los elementos más importantes en la historia de la comunicación que realmente funcionaron en la guerra y seguirán funcionando a pesar de que la tecnología esté actualizándose en cada instante. Los medios masivos de comunicación como son las televisiones, las radios y los teléfonos siempre estarán en nuestra vida porque es lo más sencillo de manipular. Así que nosotros como masa tenemos la responsabilidad y sobre todo tenemos la obligación de verificar nuestra información. Y creo que este tema es muy adecuado porque hablamos de un personaje que representa todo esto, el sistema de la manipulación de información. Así que espero que este video te haya funcionado a ti, te haya puesto a reflexionar sobre lo que posiblemente estemos haciendo mal como sociedad al momento de someternos a las redes sociales o los medios masivos. A principio puede parecer muy complicado identificar estos procedimientos de manipulación, pero te aseguro que si prestamos más atención a los mensajes que recibimos constantemente, podemos lograr un mundo mejor. Yo he sido Seiza TV, te invito a que te suscribas a mi canal y que también me sigas aquí en mis redes sociales. Espero que el video te haya gustado muchísimo y nos vemos en un pronto video. Gracias. Gracias.